Hola, soy Sarat Luzual, Miss Sucre, y pues les cuento que hoy pasé un día excelente, me sentí como un todo una reina por el trato que me dieron los medios de comunicación. Me gustó muchísimo esta experiencia, ya que pude pues darme a conocer, realmente es una ventana para que el público pueda conocer a Sarat Luzual, a cada una de nosotras que somos personas normales, mujeres normales, y pues que tenemos debilidades y fortaleza. Y bueno, y por favor les invito a que voten por mí para la banda de Rostro Más Bello, Belleza Integral y Travel. Les mando muchos besos, gracias. ¡Gracias!